Música ¿Qué tal? Amigos y adictos, ale y mi mía El señor Conor McGregor se ha vuelto completamente loco de remate Y después de dos derrotas contra precisamente Dustin Poirier Quiere pelear por el título frente a un Charles Oliveira que está on fire Que está en su mejor momento De hecho, ambos hablaron por Twitter Conor McGregor fue quien inicia como siempre este reto hacia Charles Oliveira Y Charles Oliveira le contesta Y por supuesto, aquí estamos para darles toda la información al respecto Sobre lo que ocurrió ayer y dar mi opinión sobre qué le pasa a Conor McGregor Pero antes, quiero pedirte que dejes un buen like Que siempre ayuda a que los videos se compartan de manera correcta Y sobre todo, que te suscribas a este canal Y actives la campana para que no te pierdas ninguno de esos videos que subimos aquí Vamos directamente con la información sobre el altercado entre Conor McGregor y Charles Oliveira Para ponerlos un poco en contexto Hay que retroceder hace algunas semanas Porque en unas preguntas y respuestas que hizo Conor McGregor mediante Twitter Él decía que su siguiente rival iba a ser quienquiera que tuviera el campeonato En este caso es Charles Oliveira y Conor McGregor Ayer mismo pregunta, bueno, ¿en qué fecha voy a pelear contra Charles Oliveira por el campeonato? Y pues obviamente se desató, como siempre, la polémica Porque pues todo el mundo está como loco diciendo Conor McGregor no puede pelear por el título Conor McGregor no merece pelear por el título Y gente, para los que están viendo este video Y para los que aseguran que esto es imposible La gente genera una discusión Porque sabe que en medio del dinero Dana White puede decir que sí en cualquier momento Así suene a locura Recordemos que los que vienen con más posibilidades de enfrentar a Charles Oliveira Y que merecen más esa oportunidad por el título Son Justin Gaelle, Islam Mahashef y Benel Darius Ellos, Islam Mahashef y Benel Darius Se enfrentan en este 2022 que llega Pero Justin Gaelle no tiene pelea Por lo que él es el candidato número uno A enfrentar a Charles Oliveira Entonces, la cosa es que Conor McGregor Desata la polémica porque la gente sabe Que es posible que Dana White en un arranque Le dé la pelea por el título Aunque yo personalmente no creo Que el descaro vaya a ser tan grande Parte de Dana White Porque la verdad, bueno Primero Conor McGregor comenta Lo de en qué fecha peleó contra Charles Oliveira Y lo segundo que comenta es Algo que tengo aquí atrás a mi espalda Brasil vs Irlanda 2 Que él quiere hacer eso de nuevo No sé si Conor McGregor está buscando Hacer un evento similar a este con José Aldo Porque pues ese evento fue el que lo disparó Hacia la cima y seguramente el ver un Brasil vs Irlanda 2 Seguramente le va a generar a él en su mente Como un renacimiento de su carrera Pero pues yo dudo que eso pase Aunque McGregor puede hacer algo para pelear por el título Que es enfrentar a un rival X que esté rankeado en el peso ligero Y seguramente Dana White después de haber peleado Islam Mahashef Y después de haber peleado Justin Gaethje Le daría la oportunidad por el título No se les haga raro Charles Dubron's Oliveira le contesta a Conor McGregor Y le dice Conor peleemos este fin de semana Hay un evento en UFC Y yo todavía estoy en Las Vegas Para que lo hagamos Entonces pues obviamente Conor McGregor ahí no acepta Porque primero que todo Y lo más importante yo creo Es que Conor McGregor no estaba recuperado al 100% de su pierna Recordemos que tuvo una lesión en su última pelea Entonces pues obviamente Conor McGregor no va a querer pelear este fin de semana Por las razones más obvias Segundo pues no está preparado Él quisiera preparar un campamento completo Si va a pelear por el título Entonces por eso también se toma el tuit de Charles Oliveira Como algo de broma, de risa Lo siguiente que responde Conor McGregor Es como que en Brasil todavía siguen gritando el Que eso es como usted va a morir Algo así, eso es lo que gritan siempre los brasileños Y dice que todavía lo siguen gritando en Brasil Y que él sigue peleando en UFC Eso es lo que yo entendí Porque dice el I'm still here Pues yo supongo que el I'm still here El yo sigo aquí Es que sigue en la cima Sigue peleando, no sé En su mente seguramente será eso Pero la realidad es que Conor McGregor quiere que le hunda en la carrera Si quiere pelear con Charles Oliveira Es el menos indicado para regresar Así Charles Oliveira hubiera perdido Yo creo que hubiera sido una pelea Que a McGregor no le hubiera favorecido en absolutamente nada Y menos ahora que Charles está en su mejor momento Y que de pie obviamente Pues Conor McGregor le podría hacer frente De pie a Charles Oliveira Pero en el momento que a Charles Oliveira le dé la gana De someterlo Lo somete de la manera más fácil posible De la manera más fácil que se lo imaginen Entonces ahí Conor McGregor está fallando En con quién quiere pelear Porque la realidad es que la cosa está bastante difícil Con Charles Oliveira Y pues yo creo que sinceramente No hay ni pies ni cabeza en este combate Ya lo dije anteriormente Para mí Si Conor McGregor quiere volver a ser relevante Debe pelear con Tony Ferguson Tony Ferguson y él Están en una situación similar actualmente en su carrera Que es que llevan varias derrotas consecutivas Y que de tener otra derrota Pues probablemente la carrera Se vaya mucho más en picada De lo que ya está Entonces Conor McGregor podría vencer a Tony Ferguson En su mejor momento Tal vez no Pero en este momento en el que está Tony Ferguson Que mentalmente está quebrado Por todas las derrotas que ha tenido Me parece que si tiene más oportunidades De vencer al Kukui Y de tener un combate un poco más reñido Entretenido Y que venda bastante Porque los dos son muy buenos en el micrófono Los dos estuvieron en el pic Del peso ligero ese Entre Javif, Conor y Tony precisamente Entonces eso vendería bastante Y aparte Pues sería una pelea que le dé relevancia Conor McGregor en el top del peso ligero Ahora Michael Chandler También dije que me había gustado Aunque pues Michael Chandler Golpea muchísimo más duro Pero igual yo creo que Conor McGregor Si puede vencer a Michael Chandler Por la razón De que Michael Chandler Está peleando muy a lo loco Está peleando muy poco inteligente Y donde Michael Chandler Se coma una surta De Conor McGregor Pues yo creo que ahí si Va a ir a la lona Pero mi gente Esto ya es pura especulación El caso es que Conor McGregor Quiere que Charles Oliveira Le hunda la carrera Seguramente como en el póker Quiere ir all in Todo o nada Porque esto de retar Al campeón Charles Oliveira Que aparte Tiene el Kriptonita Como fuerza De Conor McGregor Que es el suelo Que es el Jiu Jitsu Pues está bastante suicida De parte del irlandés Digámoslo así Pero bueno Eso es lo que él quiere Esa es la película Que él vive en su cabeza Y hay que dejarlo ser feliz Hasta aquí este video Si te gustó Regálame un buen like Que siempre ayuda muchísimo A compartir los videos Sígueme en las redes sociales Que están apareciendo Ahí en la pantalla Para que no te pierdas Ninguna noticia Al instante De este bello deporte Que nos vemos Hasta una próxima ocasión Amigos adictos Al MMA Dimea